Esta legislatura va a ser muy apasionante, porque al no tener una mayoría absoluta en ninguno de los grupos parlamentarios, era mucho más importante abrir espacios de diálogo para llegar a acuerdos. Una de las finalidades y de las funciones, de los objetivos que tendremos en esta legislatura va a ser poner en marcha la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como sabe, este Pacto de Estado ya ha sido aprobado en una anterior legislatura por la mayoría parlamentaria y por lo tanto esa comisión de seguimiento tendrá importantes funciones para ver cómo se están aplicando esas medidas y cuál es el nivel de cumplimiento de las mismas. Abrirla al público, abrir esta Cámara para que conozcan el funcionamiento, qué es lo que hacemos senadores y senadoras en esta Cámara de Representación Territorial y por supuesto tener en cuenta las demandas ciudadanas. En el fondo, en definitiva, estar cerca de ellos, de ellas, para arreglar los problemas de la gente. Para eso sirve la política, para solucionar sus problemas. Yo he sido magistrada y los jueces y magistrados, juezas y magistradas interpretamos la ley. También aquí la presidencia tiene una función importante a la hora de interpretar y aplicar el reglamento de la Cámara y eso sería más desde el punto de vista técnico, digamos. Pero además soy una persona que creo en el acuerdo, que creo en el diálogo, que creo en los consensos y abriremos esos espacios para alcanzar esos acuerdos sobre las cuestiones importantes que le decían. Cámara de Representación Territorial Gracias.